¡Vamos a ver el día! ¡Gracias por ver el video! 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 Aprovechaste que se termine Son Pico Saúl con uno Entramos a la bandera Todas las veces pago Pico Saúl Y reclama a Tom Al toque Sonó con la gente de Navarra Sonó con la gente de Navarra Con la Jove Que popular es Zorro Contral que no sea Zorro Habla Zorro Con la Jove Contral que no sea Zorro Con la Jove Con la Jove Con la Jove El único incomparable Renobrando el mundo de la corándula El gran Y de Israel Se lo va a favor a la gente Misi De pronto derramamos a toda la gente que le canta el Ciddy La gente que le canta el Ciddy Ahí está Ahí tú 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 Ahí tú